Me enamoraste pero nunca te dije nada Para que me curaste con esta veridad Si me alejas de nuevo corazón sin vida Con tus caras y las llenas me grito Amar, que feliz de cada beso Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada Para que me curaste con esta veridad Si me alejas de nuevo corazón sin vida Toma tus besos, que feliz de cada beso 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 Si me alejas de nuevo corazón sin vida Mi corazón que no te olvide Mi corazón que no te olvide Tanto daño que se va, cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos el... Tú me dejaste por lo que te dije no Me amoreste por lo que te dije no Para que me curaste con esa vibración Elegre ese nuevo corazón sin vida Toma tus besos, te hagas el beso Siempre se va, cuando te hagas el beso Toma tus brazos, te hagas el beso Toma tus brazos, te hagas el beso Te va, para que me curaste con esa vibración Elegre ese nuevo corazón sin vida Mi corazón que no te veía Mi corazón que no te veía Tanto daño que se va, cuando está en la mitad